faites el y y el agua de corriente también subió. Cuando hay nada, un historial con el agua de corriente subió. Exactamente. Relativamente, con el prensa de corriente subió, con el prensa de fiel subió. Y aquí como lo miran, el prensa de fiel subió mucho más agresivo que el prensa de corriente. Y el que hay ahí, ahora que está en cuanto? 106 millones 106 millones de dólares 106 millones de dólares 100 millones de dólares 100 millones de dólares 100 millones de dólares Manejo energético ¿Cómo grande es posible mantenerlo? Yo sí Nunca es posible, yo se termino ¿Qué es posible identificar? ¿A cual otra? ¿Cuál es el hospital? ¿Cuál es el beneficio? ¿No Pero ¿cuál falta 5 millones de dólares? ¿Para ver si yo me siento? ¿Va a lo que es el cariño? ¿Va a lo que es el cariño? ¿Qué es lo que, la mi vida, la mi vida? ¿Para la mi vida, la mi vida, ¿Alanto? 2 millones de dólares de 13 millones por ciento. Maneja en el mercado, como grande, que conseguimos marcar. Para sombrar, conseguimos hacer una proporción para nosotros, ahora es una proporción para alumnos de tu carrera, tu carrera, tu carrera, tu carrera, tu carrera. En lo cual, me quería ganar ya, está con... ¿Qué conoces a SINHA de Aruba? Camino de Aruba Tiene un mecanismo de pasar el presidor, de tal forma, cuando tenemos una entrada garantizada, de tal forma, cuando ahora se nos inversiona en el tiempo, así nos mantienen en el tiempo. Si el baile va a correr, el plan está ahí, pero el cocción no lo logra hacer en el tiempo, la consecuencia de eso es la eficiencia, nota bien que rapidez con el baile. Entonces, lo cual me interesa aquí, está para bite back, de manera energética y definir, con grande, lo que es para el montante, en el baile. Para sombrar, si vos no tenés que dar, vos te jingas y compañías, de lo cual nos llama, el Vicious Spiral of Performance Decline. La compañía, cada vez, se va invertir, un día suficiente para mantenerlo, se va a mantenerlo, y el sistema se va a deteriorar. para que se va a rehabilitar, se va a rehabilitar el sistema, y esto está muy, muy, muy bien. Así que, se va a necesitar, se va a necesitar, se va a necesitar, por diferentes compañías, como el baile, delante de Corchou, pero en Corchou, tiene experiencia, que tiene experiencia, toda la comunidad se va a tener, el resto de la comunidad. El resto de la comunidad se va a hacer aquí, y, por último, Para que, por diez o cinco años, se va a invertir suficiente, las consecuencias de eso, se va a invertir. Se va a invertir, se va a invertir. Para que, se va a invertir, y si va a invertir, si se va a invertir, si va a invertir, si va a invertir. La actividad, no se va a invertir, si va a invertir, que también lo cual va a tener que poder llegar allí está cuadronando el manejo para estimular el performance en vez de caer en el buraco. Kiko nos espera de el cuenta energético de la console. No se va a pedir diferente, vamos a usar otro fuente en la energía y vamos a mostrar. Pero World Energy Council te ha mostrado con tu respeto el Z, no se va a hacer menos 1,5, pero va yendo 20,50 y Kiko nos espera de nuestra cuenta energética con la fuente mayor su precio está subiendo, nos espera que deba, cuando me da que aquí no se llega al punto de consumidor, el consumidor también está consciente con una cuenta energética, la manera de estar aquí, el precio que se sube, no está fácil para bajar, a menos me quita ciertas cargas de gasolina, me quita escala más bien, pero a parte de ese, difícil. No tiene solución, no tiene solución, pero es expectativa, no es real, cada actor que sale de su punto de consumidor es aquí. El precio que se está es importante es que las reglas del juego y el juego del juego, significa que un manejo, como se puede decir, un manejo energético es un de regulación, es un de utilidad, no es un convenio, es un de treaty, de acuerdo, es de regulación, es74,400,ологii, ensemblado, Kathleen SuperbIRD, Balanzar cada actor, asumiendo su responsabilidad. Entonces, según mi, la única forma, que pude que sea, debe respetar el principio no fundamental. La infraestructura. Kiko FERSSEN II D'S APOURLA www.school inventar